Preguntante, ¿a qué atribuís la diferencia de rendimiento cuando Argentino juega en el Diego Armando Maradona a cuando sale de su cancha? Y si querés ampliarlo a la diferencia de rendimiento de la primera parte del semestre con respecto a esta última mitad del semestre, digamos. No lo compararía así. Tampoco compararía lo de adentro y afuera, jugar en el Diego Armando Maradona y jugar afuera. Creo que siempre intentamos ser un mismo equipo, pero que hoy no estuvimos a la altura. Y yo el partido de hoy lo separaría en dos tiempos. El primero que fuimos un desastre, desastre fue el peor primer tiempo que tuve desde lo actitudinal. Todas las divididas fueron de ellos. Todas las divididas fueron de ellos. Y nosotros... ¿Terminó? Creo que fue el peor primer tiempo que hicimos. En el segundo creo que lo emparejamos esos diez minutitos. Creo que fuimos un poquito más nosotros y después fue la escursión. Se ha terminado el partido. Lo tengo, lo tengo claro. Pero creo que me conocen. Creo que me van a dar un cierto un poco como soy, que trato siempre de decir lo que a mí me parece. Entonces, no... Cerca, cerca. Son dos cosas... Gracias. Son dos cosas diferentes. Creo que la eliminación de la ciudad americana... No pasaron cosas que no pasaron en el año. Y este partido... Ah, bueno, creo que hay que ajustar las clavejas que tenemos que ajustar. Eso es lo mismo que lo tengo que entrar. Pero si sabemos que no podemos volver a jugar, salía a una cancha, los tibios que tuvimos. Buenas noches, Pablo. Sebastián Alberio, para mí me gusta más argentino. Bien, bien. Bien, bien. Un poco enojado. Triste. El último partido contra Central, por el campeonato. Nos hablaste de la virtud de jugar con el triple nueve por la capacidad goleadora del equipo. Sí. El último partido contra Corinthians, bueno, argentinos no pudo convertir. Le convirtieron mucho. Hoy lo mismo. Sí. ¿Qué te preocupa más? ¿No convertir o que te conviertan tanto? Preocupar... Preocupación... Ninguna de... ¿Cómo hay que estar de vuelta? ¿Ninguna? ¿Por acá? No, de lo que es preocuparme. De decir, uy, estamos muy mal en esto, que esto y en lo otro. No. No. Oye, quizás gol por gol. Eh... Nos metieron solamente tres goles de pregunta para dos en Sudamérica. Por eso creamos que fuera. Salimos jugando más de dos mil quinientas veces en lo que empieza el campeonato. Donde... 2 horas saliendo Juárez en la ciudad de Carles. Entonces, si saldrían Juárez toda la vez, si no me tenían golem, ahí sí me preocuparía. En Corintia tuvimos otra oportunidad. Tuvimos tres. Nos tiramos por encima del travesaño. Hoy, casi hoy, no generamos un cabezazo en el primer tiempo. Te paso cerca. Entonces, en el primer tiempo no fuimos más cerca. Eso sí me duele. Eso sí me duele. Porque Racing te puede meter 3, es un equipazo. Fíjate los cambios que hace y todo. Entonces, por supuesto que te puede ganar Racing 3 a 0. Tranquilamente. Pero nosotros no podemos jugar como jugamos. El primer tiempo. El segundo lo emparejamos hace 10 minutitos, nada más de jugar con la extensión. Si de contra 10 es capaz de meterle a cualquier equipo imaginante a 11 contra 10. Pero sí lo del primer tiempo. ¿Llega preocupación? No creo. Porque estos chicos ya demostraron que meten, que corren, que se tiran de cabeza. Hoy no lo podemos hacer. Hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos. Te saludo a Jeremia Rocha para Cancha Abierta y Medio Esportivo 11 contra 11. Quería consultarte. En el plano local, argentinos, la pasada Copa de Liga ha hecho un buen rendimiento y sacando el partido, bueno, ganaron frente a Barracas Central, sacando este partido, empataron contra Barracas y sacando este compromiso, también ha quedado eliminado en Copa Sudamericana. Llega a esta parte, durante ya el receso, a todos los equipos les pasa, ¿no? Que se empieza a notar el factor recambio, más que nada desde lo físico. Se va acercando el mercado de pases. ¿Considerás que a argentinos les falta recambio en varias posiciones? No. Escucharás. No. Somos los mismos que hace un mes, ¿eh? No. Hicimos un partidazo contra Central. Partidazo. Un partidazo. Que se nos ponen todos a cero con un vuelo en contra nuestro. Por eso. Entonces, no, 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 no confundamos. No. Hicimos un partidazo, ¿sí? Fui uno a Corinthians y nos metimos doble en contra. Que por ahí estamos teniendo esa mala suerte que por ahí antes no teníamos. No, no, no. Yo creo que no nos tenemos que confundir. ¿Me entendés? Los goles que nos hacen en Uruguay es un penal de la nada. Y saben que no me quejo, ¿eh? Saben que no me quejo. Un penal de la nada. Hay una salida de los seis goles en Sudamericana. Cuatro nos los metimos nosotros. Y uno fue en el 93. Y en los diez primeros minutos del partido, Corinthians no pasó la mitad de la cancha. Entonces, no empecemos a ver fantasmas donde no los hay. Somos los mismos. Hoy hicimos el partido horrendo en el primer tiempo. Creo que desde lo actitudinal. Así se lo dije a los jugadores. Pero no me preocupa, como le dije a tu compañero. Porque esto me pasó una vez en veintipico de partidos que tenemos. Por lo tanto, tuvimos una mala noche en el primer tiempo. Una mala noche. Sabemos, la asumimos. Y más y mejor. Bueno, Pablo, Axel Berre para poner la camiseta. Bueno, el victor es caprichoso. Porque ahora el próximo rival es River. El próximo sábado, en el Día de Romano Marabona. El año pasado terminó 3-2. Que lo ganaste. Y quería preguntarte, aparte del actitudinal, ¿qué le vas a decir a los jugadores en esta semana que queda para el partido con River tras esta derrota? Nada. A trabajar. A seguir reforzando todo lo bien que lo hacemos. Y a seguir. Yo creo que ese es el punto que hay que tocar. Pero no hay ni que tocarlo porque los primeros que se dan cuenta son ellos. Eso lo tenemos súper claro. Entonces, nada. Yo creo que, no sé cuántos partidos llevamos, si veinticinco, veintiséis. Creo que este fue el primer partido donde un equipo es superior a nosotros en todo eso. El primero, ¿eh? Si repasas uno por uno, habremos jugado bien, habremos jugado mal. Podríamos estar más acertados, menos acertados. Pero nunca nos faltó lo de hoy. Nunca. Nunca. Por eso tienen la derecha del chico. Puede pasar un día. No puede pasar más. Eso lo tengo claro. Pablo. Buenas noches. Manuel Chasco para relatores. ¿Cómo estás? Gracias a una consulta. En el entratiempo cambiaste a Gamarra y a Santa María y pusiste a Viveros y a Cardoso. Sí. Con eso también, por lo menos esa es la impresión que me dijo, cambiaste el sistema táctico. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Por dónde iba la cuestión? Para poder entrarle un poquitito más por fuera, con los tres puntas por dentro. Para ver si los carrileros de ellos, con la línea de tres que tenía, podían salir un poquito más adelante a presionarlo. Y con el uno contra uno de Viveros y de Pipa por el otro lado. Y creo que... pero fue muy poquito. ¿Me entendés? Hablar de 10 contra 10. Si hubiera pasado eso no corresponde. Intente eso y Cardoso tiene mejor manejo de pelota que Gamarra. Intente ir más al ataque y tratar de buscar el empate. Podrían perder un poco. Pablo, Maxi de Vitale, vamos para... ¿Cómo estás, Maxi? ¿Por dónde se empieza? Para volver otra vez a la senda de lo que venían construyendo... Pero que no la perdimos la senda. ¿Por qué? Yo el otro día, después del Central, los que me conocen, los que están conmigo, me vieron que estaba caliente, ¿no? Pero ¿por qué ese mensaje? ¿Qué senda perdimos? Por eso les pregunto. Porque fui al vestuario... ¡Uh, menos más! ¿Meno más de qué? Sí, volvimos. ¿Volvimos a qué? No lo perdimos nunca. Sí, llegamos a una semifinal con un equipo nuevo de 16 fichajes, con no sé cuántos pibes. Somos el equipo que tiene más de mil minutos del segundo que ponen los pibes. Nos dieron unas satisfacciones. Yo estoy orgulloso de estos jugadores. Y creo que mucha gente también se contagió de eso en el campeonato y hasta donde llegamos. Perdimos por penales. Sí, la sudamericana. Sí, la cagamos. Cometimos los errores. Todos los errores puntuales que cometimos en todos los partidos los cometimos en la sudamericana. Hicieron tres goles de pelota parada. Dos en Sudamericana. Uno Racing y el otro Corintia. Y uno nos lo metimos en contra nosotros contra Rosario. ¿Vale? Lo de Racing. ¿Qué nos pasó? Nos metieron tres golazos. ¿Qué querés que haga? Y después, en el primer partido de este torneo, hicimos un partidazo contra Rosario. Y perdimos tres a cero contra Racing, que fue muy superior a nosotros en el primer tiempo. Y en el segundo nos quedamos con diez. ¿A qué senda tenemos que volver? ¿Está equivocada la lectura que yo hago? ¿Sí? ¿Estoy equivocado? ¿Sí? No. Entonces, ya me pasó la otra vez con Rosario. Y no, menos mal que ganamos, que perdimos nunca el rumbo. Y nos olvidamos que este equipo está en crecimiento y sigue estando en crecimiento. Que nos dio satisfacciones y nos sentimos orgullosos en muy poco tiempo, sí. Pero tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir trabajando. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué senda tenemos que volver? Del campeonato perdimos uno y ganamos uno. Como dijo tu compañero, Diego Armando Maradona, estamos bárbaros, ¿no? Pero, ¿de visitante hacía cuánto que nos perdíamos? Me preguntaron, después de Huracán, cómo se hacía para ganar de visitante, ¿no? Después de Huracán de visitante, no perdimos más. No me dijo ninguno, che, no perdimos más de visitante. Le ganamos a Quituto, no sé dónde fuimos y empatamos. No perdimos más, fuimos a Paraguay y ganamos. Entonces, por eso yo la otra vez dije, ¿no? Si querés... Entonces, cuando me preguntas la senda, ¿a qué senda? ¿Nos duele quedar afuera de la Sudamericana? Sí, nos duele. Nos duele a todos, pero hay que ver de la forma que quedas afuera de la Sudamericana. Nosotros nos quedamos fuera de la Sudamericana con Corinthians. Perdimos los dos partidos con Racing de Montevideo. Bueno, ¿cómo perdimos los partidos de Racing de Montevideo? Una cagada de pelota parada y dos golazos. ¿Cómo perdimos en Montevideo hoy? Un penal y el segundo gol, una cagada nuestra. ¿Cuántas veces salimos jugando en los 25, 26 partidos que tenemos? ¿Cuántas veces? Bien, ¿la cagamos las dos veces? ¿Las dos veces por salida? Cagada. Me decís, ¿y el primer gol de Rosario? Cagada táctica. Hay que trabajarlo. Por eso hoy impedimos que Racing corra. La cagada que nos mandamos con Rosario la tratamos de corregir acá. Racing es el mejor equipo que te sale a contra con espacio. Te destroza. ¿Cuántas contra jugadas así que se van mal a malo con el arquero nos hicieron? Porque chocábamos antes. Bueno, eso es crecimiento. Entonces, digo, por eso me retracto y lo voy a decir. Vuelvo a traer a la rueda de prensa que tuve en contra después de Central. ¿A qué senda tenemos que volver? ¿A qué senda? ¿Cogamos mal con Rosario? ¿Cogamos mal con Rosario? ¿Cogamos mal con Rosario? Corrieron los pibes. ¿Metieron los pibes? ¿Fuimos a buscar el partido como hacemos siempre? Sí. Hoy fue el primer partido que desde lo atitudinal, Racing nos pasó por encima. No tenemos que volver a ninguna senda. Tenemos otro partido complicadísimo. No. Por supuesto. Está River, River. ¿Vale? Obvio. Pero que lo vamos a competir. Que no te quepa la menor duda. Seguro. Como no competimos hoy en el primer tiempo. Eso es claro. Entonces, seguro. Porque yo no dudo de estos futbolistas. Ni esto, eh. Ni esto. Entonces, cuando escucho eso, digo, perdemos un poco el foco. Perdemos un poco el foco. ¿Sacar los partidos de Sudamericana? ¿Cuántos partidos perdimos en el campeonato? ¿Cuántos? ¿Dónde perdimos los tres? Dependiente. Dependiente. Racing. Y Talleres. Dale. ¿A qué senda tenemos que volver? ¿A qué senda tenemos que volver? ¿Cuántos partidos perdimos en casa? ¿Cuántos puntos perdimos en casa? ¿Hasta hoy? ¿Hasta hoy? ¿Hasta hoy? Creo que éramos el segundo equipo más goleador de la Argentina. Triol hizo 5 a VL y Triol Belgrano. Son 8. Creo que 32-28. Racing ahora pasó a ser el segundo. Entonces, ¿dónde está el volver a la senda? ¿Dónde está el...? Ok, tenemos que volver. ¿Dónde está? Entonces, por eso les pido que no perdamos el foco. Que no perdamos el foco de que estos chicos están creciendo. De que llevamos más de 4.000 minutos jugando con pibes de 17, 18, 19 años que nos están dando unas satisfacciones, unas alegrías. Porque, ¿cómo te fuiste destruir por el Partido Rosario? ¿Cómo se fueron después del Partido Rosario? Con los pibes. ¿Qué querés? ¿Que tú vino la tiras fuera de la cancha? Obvio que la tiene que tirar fuera de la cancha. Obvio. ¿Me entendés? Entonces, es un proyecto, es un trabajo que se viene haciendo. Y hoy sí, como dijo tu compañero, se va triste, igual que nosotros. Porque hoy sí, no dimos la talla, en la actitudinal, que nunca este equipo había demostrado eso. A partir de ahí, nos metieron 3, a seguir creciendo. Entonces, yo de estos chicos no dudo. De estos chicos, si les decía, jugá de nuevo, van a jugar de nuevo. Los que corren, los que meten, los que... Después fútbol están más acertados, menos acertados. Puede. Entonces, pongamos el foco donde lo tenemos que poner. No es fácil, no es fácil ganar partidos en el fútbol argentino. No es fácil. Y creo que nosotros llevamos una buena, una buena trayectoria.